Vamos a dedicársela a los enamorados de la noche que hoy nos están acompañando Dedíquensela a su novia, a su esposa, pero también dedíquensela a su ex Aquella persona que ya no está con ustedes, aquella persona que ustedes decidieron dejar atrás Porque se hacían daño, se lasimaban El amor ya no era para ustedes y por eso, ¿sabes qué mi amor? Ya no me perteneces, ni te pertenezco, ¿sabes? El poderoso, en movimiento de ver Pero, creo que sí Ya es mejor dejar las cosas así, más lastimado lo suficiente Ya no quiero sufrir más por ti Y ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, dedicado a aquellos que han sufrido en su relación amorosa Dedíquensela a tu ex y dile mi amor, ya no quiero sufrir, ya no me perteneces, ni te pertenezco ¿Sabes? Acepto que, cucumbia Vives dentro de mi corazón Aún te quiero Pero Aún te amo Ya es mejor dejar las cosas así Pero mejor hay que decirnos adiós Ya no quiero sufrir más por ti ¡Ya no! ¡Ahora! Que, 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 casa, cumbia Cazacumbia Este es el estilo Y el poder Sabr Disab El poder de la cumbia Sí, sí, sí Sabroso Podr Grábale de ese Grábale papá De ser la Perris hasta Cava Veracruz Hoy y siempre puro famoso en la Verde Sabroso El himno de los magníficos El magnífico mayor Que ya no le pertenece El poder de la cumbia, sí señor A la gris Sabroso Para el poderoso no viviendo te ver Y su nena Y su esposa Te amo Amor Escucha las letras Cumbia Cumbia Ya no me pertenece Sonidos especiales esta noche A la flota de sonidos bellos Tick, tick, flores A Socottistán, Veracruz Hoy y siempre Pura voz a la Verde Cumbia Cumbia Báilele, que velo Ya no dirá ni si sabe El genero No existirán más ¿Qué es? Puro paposo La de los ojos Ni abrazos con amor Que va a faltar vida para encontrarme dos veces Yo no te fallé Yo nunca te he Me hice sus dudas Sabrosos O a la baila calle con sonideros Y pedidos poderosos Que chulas Que preciosas Que todo es sabroso Un día Un día Es mar Te gusta papi Ayer me encanta La bandera poderoso Esa noche Choco poderosos Desastornos Y llegó la música No es tan ordinario Nos encontramos lo contrario Hoy el famoso En lo más extraordinario Para bandericos de la comunidad Y nada más que cumbia Y todos los universos Nueva York Allá nos vemos En... Dice... El banderico mayor El banderico mayor Arrore 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 Este chamaco Arrore Arrore Oye que sabor Lluve de papelitos Cumbia Añi García y Luisito Jiménez, Chino Ayanez, Chino Aviso Pecha Largancito, ayer, yo nunca te engañé, la papá Sabana Hermosa Marta, ayer, Erwin Gómez Pocholo Valdés, Pismo Podenoso, ayer, Chuponcito, ajeritos de la noche siempre, siempre con, nunca te lo hace y me, sin un consejo y trude, tú eres como el ángel, que siempre lo hace, y cuatro cuarenta, de DJ Anthony, su amigo famoso, la sonrisa y veroté mi corazón. Sabana Hermosa Marta, que llegó la música suave, rica, sabrosa, Palma Saberito, es amor de Freddy, el amor más que, el, 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 el más poderoso, Cucuña, nada más no llore, nada más acuérdate de ella, el más poderoso, para El Chito Jr., Bueno, Chito Jr., todos los chatos chinos Martínez, Picaña, Malditas de La Once, con, Chito de Gozas Matagatos, Mano Icinto y Jerry Michael, echo un tema, una Banda que viaja lejos, vamos, vamos, la Banda y el Petróleo, A sacarme la cruz Ya se me Jamás de ti dudé Para ver más sabanes Y toda ciudad cerda Departes de su amor y guerrilla Los bandidos de la cumbia Siempre contigo Vamos Y con su Ya se me Sabroso Chocopoderosos Los chambitos de Guanala Ototoxi y los amigos Siempre contigo Vamos ¿Te gustas? Me encanta Y se Ando perdida Cumbia Báilale gonzo Chocopoderosos Yo soy Y yo me le pego